Oh no, inmediatamente yo me voy para un hotel. Pues ya. Pero, 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 ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste, cosita? Oye, oílo. Yo no le he hecho nada a esta uñita. Precisely, precisely. Nothing the nothing. Teresa se fue y el mate no hace nothing the nothing. ¿Nathin the nothing? ¿Eh? ¿Nathin? ¿Qué es eso? ¡Ish! Yo no entiendo qué es lo que está diciendo, pero yo lo que no tengo es tiempo para atender las delicadezas de esta señora. ¡Oh, my God! No, 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 no. Yo me voy ya inmediatamente para un hotel o un B&B Five Star. ¡No, no, 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 no. Yo, 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 yo me comprometo a ser su, su, su sirviente fiel. Soy su humilde servidor, señor. ¡No, no, 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 ¡Adiós!